Me complace saludarlos en esta sección Pequeños Tesoros. Hoy toca a este escáner de la época de los años 80. Es uno de los primeros, presumiblemente desde 1984 hasta 1987, que los coches dejaron de utilizar un módulo lógico. Está en un muy buen estado de conservación. Como podemos apreciar, es de la marca Hickok, modelo C4805. Para ser sincero, desconozco el modo correcto de uso. Si alguien domina el tema y nos puede compartir su experiencia, se lo agradecería infinitamente y haría un nuevo video mostrando los resultados. Este es el conector para emparejar con el vehículo. Al conectarlo mostró un número 8. Lo que me llamó la atención es que al deslizar de Reed a Hogg, cambiaban las revoluciones en el motor. Muchas gracias por ver este video y estaré subiendo actualizaciones de este Pequeño Tesoro. Así que nos saludaremos muy pronto. Agradezco también a mi amigo Daniel Rambler por la información brindada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!